Empresas chinas comenzaron un boicot a productos estadounidenses, en particular de Apple, como muestra de apoyo a la tecnológica Huawei y a una de sus ejecutivas que sigue detenida en Canadá. La detención desde el pasado 1 de diciembre de Meng Wanzhou, ejecutiva e hija del fundador de la tecnológica china, ha venido a condimentar el enfrentamiento comercial que mantienen el país asiático y Estados Unidos, y podría incrementarlo. La ejecutiva permanece detenida en la ciudad canadiense de Banco Uber ha pedido estadounidense por acciones que violaron el embargo a Irán, y la decisión sobre su liberación bajo fianza, que se esperaba para la víspera, podría darse este martes. Mientras, empresas chinas de la cadena de producción de los teléfonos inteligentes fabricados por Huawei, han informado que darán prioridad a componentes chinos e incluso sancionarán a empleados que adquieran artículos de Apple. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Sichuan pidió a todos sus afiliados unirse al boicot a los productos de la estadounidense Apple, pues Huawei es una empresa nacional china y pidió a todo el pueblo del país asiático luchar contra la hegemonía estadounidense. Reportes de la prensa canadiense explican que Meng, como ejecutiva de Huawei, usó a su subsidiaria no oficial Shikon para operaciones entre 2009 y 2014 con una empresa de telecomunicaciones de Irán, violando las sanciones estadounidenses por comerciar con el país islámico. Mico